¿Qué es el Centro Cultural Eduardo Kingman? Bueno, nos encontramos dentro del Centro Cultural de Eduardo Kingman, esta es su última obra, la cual no pudo acabarla de pintar, y este de aquí es su taller, donde él mismo hacía sus propias paletas y empleaba pinturas, la técnica más utilizada era técnica de ola. Vamos a ingresar en el cuarto verde, en este cuarto se encuentran pinturas que hablan acerca de los oficios de la época, en esa época no existían maestrías ni tantas ingenierías o profesiones como se conoce, sino solo oficios. El primero que podemos ver es el de los trabajadores, también se encuentra el de la lavandera. Eduardo Kingman estaba muy asociado a los trabajos que son de campo, es por eso que él retrataba lo que veía en su entorno. Como en este podemos ver que es el clave de papas, donde la gente indígena, inclusive los niños, se dedicaron a lo que es la parte de la siembra. También podemos ver, a ver en este cuadro, que es la carga de las flores. En este cuadro podemos notar el tamaño de las manos y que sus ojos no tienen pupilas. Eduardo Kingman decía que la mirada de estas personas era muy triste y que por eso no era necesario retratarlos, pues todos los días la mirada siempre iba a ser la misma. También explicaba que hacía las manos de una forma grande, porque las personas del campo, después de trabajar y pasar labrando la tierra, sus manos se volvían, se hinchaban, se sentían como el doblemente de dolorosas. Vamos al siguiente cuarto. Este cuarto es conocido como el cuarto de los Cushos. Ese es un apodo que se le daba a Eduardo Kingman debido a su amabilidad y su contextura física. A un Cushos se le considera una persona delgada, muy amable y por supuesto muy comunicativa con los demás. En este cuarto están expuestos algunos cuadros conmemorativos de la artista, como aquí el flagelo, el cual demuestra una realidad histórica de Colombia, en el cual todos los esclavos eran maltratados y especialmente flagelados. Por eso hay una persona afrodescendiente sufriendo en el suelo. Aquí en cambio está un cuadro de los guandos, una realidad más ecuatoriana, en la cual los indígenas eran muy mal pagados por sus opresores. Por este lado tenemos en cambio algo un poco más actual, específicamente relacionado a la miseria y la pobreza, la juguetería. Y en este caso el niño enfermo. Como podemos ver en la obra se le trataba una niña viendo los juguetes atrás de una vitina. Esto era un producto de su pobreza y por final en este cuarto se exhibe el vencimiento, en el cual se refleja toda la agonía y el sufrimiento de las personas al no poder conseguir sus metas y especialmente en esta era por la flagelación que le daban y el maltrato de parte de sus opresores. Vamos al siguiente cuarto. Dentro de esta podemos observar una niña de tiempo de la que fue su vida. Eduardo Kingman nació el 3 de febrero en Saruma en 1913. En 1919 él se muda con su familia a Kiki. En 1928 ingresa a la escuela de bellas artes donde estudia por tres años. Luego en 1931 él se muda por tres años a Guayaquil. En 1935 rechazan su obra titulada El Carbonero en el Salón Mariano Aguilera. Sin embargo un año después en 1936 él gana el primer premio del Salón Mariano Aguilera con su obra El Carbonero. En 1939 él viaja a Estados Unidos junto a Camilo Egas y a Bolívar Mena Frank donde pintan el mural del pabellón ecuatoriano en la Feria Mundial de Nueva York. En 1941 él viaja por Perú y Bolivia. En 1947 gana el primer premio del tercer Salón Nacional de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura ecuatoriana. En 1948 fue nombrado director del Museo de Arte Colonial en Quito. En 1953 él ganó el primer premio del quinto Salón Nacional de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura ecuatoriana. En 1959 él gana el primer premio en el Salón Mariano Aguilera. En 1973 él es condecorado por la Estrella de Octubre en el municipio de Guayaquil. En 1975 él gana la Orden Nacional al Mérito en el Grado Comendador. En 1986 él recibe el premio Nacional de la Cultura Espejo y el Museo de la Casa de la Cultura nombra la Sala Eduardo Kimi. En 1989 es condecorado por el estado de Kentucky en Estados Unidos. En 1991 él gana el premio Rumiñahue por el municipio de Quito. En 1993 él ganó el premio Gabriela Ministral, Nacional de la Cultura de la OE. En 1997 él muere en su casa junto a su familia a la edad de 84 años. Bueno, una de las obras que más causa sorpresa de este autor es este cuadro que se llama Sisypho Mestiz. En este cuadro podemos ver cómo una persona indígena siente la carga de una bola de dinero atada. En sí, este cuadro hace representación a las personas que por lo general siempre pasan en busca del dinero y en acumular más y más. Y se olvidan de vivir y de lo esencial y nunca se sienten conformes o felices. Bueno, ahora vamos a pasar al cuarto de Eduardo Kimi. En su antesala podemos ver obras clásicas como El Hijo Usente, en la cual se retrata el dolor que tiene una madre al perder a su hijo. En este lado podemos ver un cuadro que armoniza el poder y la fuerza de las manos, su textura fuerte y la naturaleza. En la dedicada flor. En este cuarto también podemos ver la presencia de varias obras y pinturas. Sin embargo, la que más resalta es esta pintura hecha por Barrera. Este es el cuadro original que se encuentra dentro del Museo Eduardo Kimi, el cual es un retrato acerca de nuestro pintor, de quien estamos disponibles. En este cuadro se llama Mirando al Sur. Eduardo Kimi, al ser los ojos muy tristes y oscuros para buscar resaltar el cuadro y que la gente tenga interés en él, utilizará colores fuertes. Como hoy son los azules, rojos y verdes. El talento de este gran artista no solo se encuentra puertas adentro, sino también lo hay en el patio de afuera de la casa, como podemos ver en su piso. Uno de estos ya es la... Bueno, esto ha sido todo acerca del Centro Cultural Eduardo Kimi. Muchas gracias por seguirnos en este hermoso momento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.